El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia avanza en la implementación de trámites 100% digitales. La apostilla o legalización de sus documentos a partir del 1 de julio será únicamente en línea. Este avance es un beneficio para la comunidad, pues permitirá realizar el trámite desde cualquier lugar del mundo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que agilizará el tiempo de gestión del trámite. Dicho proceso es el resultado de un gran esfuerzo de inversión de la Cancillería en infraestructura tecnológica y sus sistemas de información para el desarrollo y avance de la oficina de apostilla y legalizaciones que beneficie a los colombianos sin importar dónde se encuentren. Se debe tener en cuenta que las gobernaciones que realizan el trámite también se acogen a esta iniciativa, lo que facilitará el acceso de los ciudadanos al servicio de apostilla o legalización, pues podrán hacer sus solicitudes desde un computador con acceso a Internet. En Colombia existen 899 puntos de Vive Digital que proveen a las poblaciones acceso a zonas funcionales para el uso de Internet, entretenimiento, capacitación y trámites de gobierno en línea. Esta decisión es la apuesta de la Cancillería para contribuir con la Iniciativa Nacional de Gobierno en Línea, dado que cuenta con la capacidad de ofrecer el servicio completamente digital y descentralizado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es pionero a nivel internacional de la apostilla electrónica en línea, así lo reconoció el Foro Internacional sobre Apostilla. De los 107 países que actualmente hacen parte de la Convención de la Haya sobre el Convenio de Apostilla, solo 23 de ellos cuentan con registro electrónico y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha sido el único que es referenciado como una experiencia exitosa y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha sido el único que es referenciado como una experiencia exitosa en la apostilla electrónica en línea. Por otro lado, se dispondrá de una sala de capacitación en la avenida 19 número 9803 de la ciudad de Bogotá, en el piso sexto, en donde expertos enseñarán a realizar el proceso en línea. Adicional, existen diferentes canales de comunicación para resolver cualquier inquietud de apoyar a los ciudadanos.